Y entre tantas idas y vueltas que se dijo que se iba a hacer, que sí, que no, que sí, que sí, que la confirmación de la fecha, que todo lo demás, por fin se dio, estamos en lo que es la nueva edición del programa Previaje número 3, así que en este video yo les quiero explicar algunas cositas como para que tengan en cuenta y sobre todo también para que sepan algunos tips, sobre todo ya cuando se inscriban y en el caso de que den rechazado o tengan aprobado todo lo demás. Y bueno, así también poder explicarle y seguir trayendo la información de este programa, que si bien hay varios videos en mi canal, pero no está de más seguirle explicando esto porque claramente trae muchas preguntas, muchas dudas, yo soy el Flecha Luis desde acá de San Salvador de Jujuy, espero que les ayude este video y no olviden suscribirse, darle like, comentar y nosotros arrancamos. Y así como recientemente se dio a conocer las fechas de este programa, que si bien llamativamente no, está para ser usado desde el 10 de octubre hasta el 5 de diciembre, pero fíjense en algo llamativo, que la apertura se dio a partir de lo que es 10 de octubre. Entonces, llamativamente eso está, algunos que se dieron cuenta, corta el fin de semana largo, que arranca el 7 y termina el 10, justamente el lunes 10 es el momento en que empieza a regir el programa. Así que eso sépanlo como primera instancia, sépanlo como primera instancia, que si bien se propagaba mucho sobre el feriado largo, de octubre queda afuera ese feriado largo. Pero eso tengo también en cuenta, porque prácticamente este mes de septiembre es simplemente para eso, para cargar los comprobantes, así que también tengo en cuenta estas cositas. Por supuesto, algo llamativo también que está dando es que la página no está caída, así que se puede entrar. Ustedes al momento de ingresar, recuerden que tienen que tener el usuario en Mi Argentina, esto ya lo saben, pero no está de más recordarlo. Tienen que entrar con el usuario de Mi Argentina, si no la tienen, descarguensela, hágansele el usuario nivel 3. Y ustedes ahí ya pueden seguir, hacer la selección, ¿no es cierto? Que seguramente ustedes pueden ver que tiene para elegir la tarjeta de plástico, o si son beneficiarios ya la misma cuenta, o bueno, pueden elegir la tarjeta física en el caso que quieran cambiarla. O sea, realmente en esta versión, más allá de que es acotada, a grandes rasgos les comento simplemente que a diferencia de lo que fue las ediciones pasadas, la 1 y la 2, En esta oportunidad, el programa primero y principal se acortó en relación a la duración y por supuesto también el monto de devolución que tiene, ya que el monto mínimo se establece por igual a las versiones anteriores. Entonces, sigue siendo de 5 mil pesos en relación a compras de 10 mil pesos como compra mínima y una devolución máxima de 70 mil pesos. Entonces eso también tenganlo en cuenta porque no es lo mismo que la vez pasada que era de 100 mil, en esta oportunidad es solamente 70 mil pesos. Va de 5 mil a 70 mil. Y otra cuestión que también cambió en esta edición del programa es que ya no se pueden realizar las compras en efectivo. Y otra de las cuestiones que también les quiero comentar porque se dio mucho en la versión anterior, en la edición anterior, es que al momento ustedes de querer regalar un viaje, traten de poner todos los comprobantes en nombre de la persona que va a viajar. Porque si tanto a la factura, los pasajes, lamentablemente obviamente que no, pero las facturas por sobre todo, si están a nombre de ustedes y le quieren regalar el viaje a otra persona, todo tiene que estar a nombre de la persona que vaya a viajar. Todo, absolutamente todo, inclusive también el perfil que vayan a crear, esa persona tiene que entrar con su usuario a mi Argentina, o tiene que entrar a la página del previaje con su usuario de mi Argentina, esa persona, ella cargar, inclusive los propios comprobantes. Entonces tengan en consideración estas cuestiones porque se dieron muchos casos así. Algo también que tienen que saber es que el crédito una vez aprobado no es transferible, no es extraíble, no pueden ir a un cajero automático a sacarlo, ni menos que menos que otra persona use ese crédito en nombre de ustedes. Ha llegado muchas consultas que si, por ejemplo, una persona tenía la tarjeta, no la tarjeta física, y lamentablemente no era la que tenía que viajar, sino que se la querían conceder a otro, lamentablemente no la puede usar, es ilegal eso. Así que estas cuestiones previas de la inscripción, sépanla por favor. Los beneficios del PAMI, la devolución, sigue siendo únicamente para los del PAMI del 70%. Pero acá también obviamente les digo así en resumida cuenta que también tengan en cuenta lo que dije también al principio sobre el cargar los comprobantes, porque si ustedes, ustedes le quieran regalar a su viejo, y sus viejos son los beneficiarios del PAMI, no les van a cargar el beneficio a ellos, se lo van a cargar a ustedes mismos. Entonces, esas cuestiones, si tienen que saberlo bien, las facturas, los pasajes, todo, tienen que estar al nombre de la persona que va a usar el beneficio, no al nombre de la persona que lo compró para regalárselo. Una vez que ya tengan el usuario, una vez que ya ustedes estén en la página registrada de previaje, ahí también vienen algunas pequeñas cuestiones que les quiero explicar y dejarles en consideración para que lo tengan en cuenta, es que por supuesto al momento de cargar los comprobantes que les pide, ¿cómo tienen que cargar los comprobantes? Porque si bien también se han dado muchas dificultades, porque después hay situaciones que sí se pueden arreglar, que el programa permite arreglar, y otras que no permite arreglar, y directamente un comprobante se anula definitivamente. La mayoría de las agencias de viajes, las páginas web, por sobre todo los sitios de reserva de hoteles, al emitir una factura, al emitir la factura de la reserva, esa factura ustedes van a ver tiene un número, un CAE, un comprobante de autorización electrónica, algo creo que de eso es lo que significa. Tengan en cuenta sobre todo por qué hago mención al CAE, porque ustedes si llegan a cargar mal el CAE, bien, si cargan mal los dígitos del CAE, lamentablemente la factura se anula, si, lamentablemente si ustedes cargan mal ese número, la factura se anula, no hay marcha atrás para ello. Yo por ejemplo acá les voy a mostrar una factura electrónica, si, de este sitio de reserva, la cual yo hago mucho, pero bueno, no le daremos mucha publicidad. Acá abajo ustedes tienen lo que es la parte de la FIP, y ahí, si ustedes lo ven bien, está el CAE, ¿verdad? Esta factura es vieja, así que yo no me preocupo de mostrarla. Bien, eso, eso es el CAE, eso es el CAE, eso es lo que ustedes tienen que tratar de fijarse y chequearlo, cuando lo vayan cargando, de que esté correctamente. ¿Qué pasa si les rechaza el CAE, todo? Lamentablemente no hay marcha atrás, lamentablemente no hay marcha atrás. La única manera que puede haber una solución de esto, la única manera, la única solución que pueden llegar a tener, es que la agencia de viaje o la página, por ejemplo, está que despegar, que yo mostré la factura, la única solución que van a tener, es que se la refacture, y así sí generar un nuevo CAE. Pero si ustedes lo cargaron mal, lamentablemente ya no hay solución. Un caso más que quiero dejar explicado en este video, es sobre Aerolíneas Argentinas. Porque el año pasado se dio, ¿no es cierto?, que lamentablemente aquellas personas que hayan comprado, o hayan reservado un pasaje o pasaje en Aerolíneas Argentinas, han tenido algunas dificultades, por las cuales después obviamente se dieron a conocer cuál era la solución. Entonces acá también se las dejo en consideración, porque si llega a pasar lo mismo, esta es una de las soluciones que pueden llegar a tener. Por ejemplo, yo acá voy a mostrar una reservación vieja, que es del 15 de agosto. Pero ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que este es el correo electrónico que les llega, por parte de Aerolíneas Argentinas, de la reserva. Si uno baja, si uno baja, si uno baja este correo electrónico, acá se encuentran dos comprobantes electrónicos, dos PDFs, ¿sí? Y esto, y esto es la reserva del pasaje electrónico, donde acá le figura el número de boleto, en esta partecita, y acá le figura el monto y por el medio por el cual hicieron la compra. Esto es lo que ustedes tienen que subir. Este PDF es el que tienen que cargar a la página del previaje. Ahora, también, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Porque si bien, por ejemplo, estos pasajes tienen una cantidad de 13 dígitos, ¿sí? Esto, esto tiene una cantidad de 13 dígitos, el número de boleto. Ese número de boleto es el que tienen que cargar. ¿Qué pasó? El año pasado, la edición pasada, esto se rechazaba con los 13 dígitos. ¿Cuál era la solución más fácil o cuál fue la solución que se dio ante la reserva? Es simplemente a los 13 dígitos, por ejemplo, de acá abajo, lo que tienen que hacer es simplemente agregarle el cero. La solución que se le dio fue agregarle un cero más adelante. Entonces, ahí ya se transforman en 14 dígitos. Eso es lo que también les puede servir. Ahora, también les quiero detallar una situación compleja que después se da, cuando ya somos beneficiarios del programa, que tiene que ver con el medio por el cual van a recibir el pago. Para el caso, para el caso, esperemos que se cumpla esto, porque la tarjeta puede tener en periodo de envío 20 días desde el momento que ustedes se hayan inscrito. Bien, primero y principal, algo muy simple, sencillo, es que obviamente lo vuelvo a reiterar, si ustedes fueron beneficiarios de las ediciones anteriores, pueden pedir la tarjeta física en esta oportunidad. Así que eso no lo dejen pasar. Esperemos, inclusive, también espero de mi parte, porque esto, si bien falta corroborar información, pero esperemos que en el caso del envío de aquellos nuevos usuarios, de aquellos nuevos beneficiarios del programa, esperemos que la tarjeta tenga un periodo de envío de entre 20 días o menos, inclusive. Pero lamentablemente, eso va a quedar en ver. También así, si ustedes se encuentran en su domicilio, porque el cartero pasa dos veces, y en el caso que ustedes no estén en esas dos oportunidades, la tarjeta va a la sucursal del Banco Nación, que ustedes hayan indicado también en la página del previaje, va a ese lugar, y por ahí, lamentablemente, si llega a pasar, si ustedes no van a buscarla ahí, la tarjeta, lamentablemente, se vuelve a la casa central, es decir, a Buenos Aires. A ver, ¿es obligatorio bajarse la app? Sí, digamos que sí, porque ustedes cuando tengan ya creada la cuenta turismo, donde se deposita el dinero, donde se ve plasmado el monto que ustedes hayan adquirido a través de la devolución del 50%, es ahí únicamente donde se van a dar cuenta si ya tienen el crédito a su favor. Lo que figura en la página es simplemente figurativo, nada más, el saldo verdadero está en la app, en la app de BNA+, en la cuenta turismo, es ahí donde van a tener el saldo original, el saldo que ustedes van a poder usar. El otro es simplemente figurativo, pero el saldo de BNA+, es el que ustedes ya pueden empezar a usar una vez que ya les figura en la app. Otra cuestión que vamos a dejar en claro, es que si ustedes no se descargan la app y esperan hasta el momento de la fecha de su viaje, está perfecto y tienen la tarjeta física, no me refiero, está perfecto. ¿Hay un número telefónico por el cual BNA+, puede consultar el saldo? Sí, sí hay un número telefónico y les vuelvo a reiterar, la tarjeta no la puede usar otra persona. El saldo no es transferible, el saldo no es extraíble, no puede ir a un cajero automático, ni menos usar el saldo en cuestiones que no tengan que ver del rubro turismo. Así que sépanlo bien. Otra de la cuestión que también quiero dejar acá explicado, es que si bien también, inclusive en muchos casos, hasta el día de hoy se sigue dando, sea por el programa o por otras situaciones, es que si a ustedes, al momento de tener BNA+, en su celular, no le escanea el DNI, sepan que eso puede ser por dos cuestiones. Ya sea por su propio celular, porque mayormente es el propio teléfono, el propio aparato, el que no es compatible con la aplicación, o si no en todo caso, es la app la que funciona mal, pero para ello, su solución es que simplemente la instalen, la desinstalen, la instalen, la desinstalen, hasta que le escanee el DNI. Si eso no sucede, lamentablemente, es su propio celular. Para ir finalizando ya este video, les agradezco por llegar hasta esta parte, por seguirme acompañando en cada oportunidad. No digan que curro con esto, porque nadie me paga. No digan que curro con esto, porque si no, sus viejos son primos, y allá la están currando. Pero, si quieren alguna otra consulta, les dejo mis redes sociales, ustedes pueden inscribir, ustedes me pueden escribir, yo les voy a tratar de responder en la medida que pueda. Y nada, realmente les agradezco. Les vuelvo a repetir, el programa está muy bueno, hay que aprovecharlo. Así que, espero que se puedan ir de viaje, espero que puedan cargar bien los comprobantes. Cualquier cosita, no olviden de suscribirse, darle like, comentar, que yo les voy a estar ayudando, en el caso que necesiten alguna información. De mi parte, les agradezco, desde acá, de San Salvador, de Jujuy, trayéndoles otro video explicativo, del programa Previaje. Así que nada, es un gusto poder compartir esto con ustedes, y será hasta la próxima oportunidad, en Crónicas de Viaje, que por favor, suscríbanse, para seguir agrandando, esta comunidad fanática del transporte, y fanática de los viajes. Así que de mi parte, los abrazo a todos, y gracias por estar siempre de ese lado. ¡Suscríbete!